Bien, ahora vamos a aplicar los conceptos anteriores. En el siguiente ejemplo nos dice que si A y B son de esa forma, hallar primero la componente B en dirección de A. Para esto, como es en dirección de A, vamos a calcular la magnitud de A. Por eso comenzamos calculando raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da 36 más 9 más 4, raíz de 49 que es 7. Repito, no necesariamente, repito lo que dije anteriormente, no necesariamente este valor siempre va a ser entero. Puede ser una raíz inexacta. Ahora bien, lo primero que estamos haciendo es calculando el vector unitario en dirección de A. Bien, entonces, como ya la magnitud es 7, el vector unitario viene dado por el inverso del módulo, multiplicación por escalar con el vector A. Esto me va a generar el unitario 6 séptimos menos 3 séptimos, 2 séptimos. Ahora bien, vamos a hacer el producto escalar de el unitario con el vector B, que es quien incide sobre A. En este caso, cuando hacemos el producto, sería 6 séptimos por 2, 12 séptimos. Más, menos 3 séptimos por 1, sería menos 3 séptimos, o sea que el más cambia a menos. Más, 2 séptimos por menos 3, sería menos 6 séptimos, o sea que el más también cambia a menos. Hacemos la operación en el numerador, sería 12 menos 3, serían 9, y 9 menos 6 serían 3. Por lo tanto, la proyección escalar de B, o la componente de B en dirección de A, sería 3 séptimos. Ahora, luego nos piden la proyección vectorial de B sobre A. ¿Qué significa esto? Que este nuevo valor, que hemos llamado componente de B en dirección de A, debe multiplicar al vector unitario. Por eso, la componente escalar de B en dirección de A, sería 3 séptimos, multiplica al unitario. Y esa multiplicación por escalar va a dar origen a un nuevo vector, que va a ser precisamente la proyección vectorial de B sobre A. Aprovechando el ejercicio, vamos a calcular el ángulo entre A y B. Fíjense que, para hacer el ángulo entre A y B, pudiéramos comenzar con los datos iniciales. El magnitud de A, magnitud de B, después el producto escalar, y lo sustituimos en la fórmula. Pero aprovechando que ya tenemos algunos cálculos hechos, podemos, porque el ángulo entre A y B, es también el ángulo entre U, porque U está en la dirección de A y B. ¿Ok? Por eso, como ya sabemos que U por B es 3 séptimos, calculamos en la magnitud de B, que me da raíz de 14, y sustituimos en la fórmula. O sea, U por B, producto escalar, será igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno de tita. Pero como el U es unitario, el módulo de U, o la magnitud de U, es 1. De acá despejamos el coseno, como el módulo de B es un número y es no nulo, pasa a dividir para acá. Luego, esta cantidad nosotros la podemos buscar. Y tita sería el arco coseno del valor este. U por B es 3 séptimos, y módulo de B raíz de 14. Cuando hacemos esta cuenta, ¿verdad? Nos da 3 raíz de 14 sobre 98, y ahora despejamos tita. Toda esta cuenta me da 0,11, y el despeje de tita sería arco coseno de 0,11. Por lo tanto, tita es 83,42. Fíjense que estos conceptos son muy puntuales, pero son fundamentales, porque en ingeniería y en licenciatura, de acuerdo a como sea la mención, comúnmente se hacen proyecciones de vectores sobre otro. Un ejercicio interesante sería que buscaran la componente de A en dirección de B, y que buscaran la proyección vectorial de A en B. Ahora, fíjense que estamos haciendo una construcción análoga a lo que veíamos en los vectores en R2. Ahora, en estos vectores en R3 decimos que dos vectores, aunque este concepto es generado, dos vectores son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. Es decir, si yo tengo dos vectores y uno de ellos surge de multiplicar un escalar por el otro, entonces decimos que son múltiplos escalares. Dos vectores son perpendiculares o ortogonales, en álgebra se habla de ortogonalidad, si su producto escalar es igual a 0. Ahora, vamos a verificar esto, fíjense. Probar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. Fíjense que interesante enfocar este ejercicio con la definición anterior. En primeras de cambio se les va a pedir que grafiquen los puntos. Ahí tenemos el gráfico, lo van a hacer por detalle, ¿verdad? Sería interesante que en su casa detengan aquí el video y hagan la construcción de los tres puntos y después trazan uno en los tres puntos. Acá, a pesar de que las apariencias engañan, pareciese que este segmento A, B es perpendicular al segmento A, C. Aunque recuerden que estamos en una tridimensionalidad y la perspectiva puede ser contraria, puede ser que el segmento A, C sea el perpendicular a B, C. Pero, vamos como que a respetar nuestra corazonada, lo que aparenta ser el dibujo. En este caso, ¿cuál sería el procedimiento? Si este es un triángulo rectángulo y queremos probar que en efecto lo es, es porque este vector debe ser perpendicular a este vector. ¿Ok? Para eso nos apoyamos en el producto escalar. Pero lo primero que vamos a hacer es determinar el vector A, B y determinar el vector A, C. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. El vector A, B, ¿ok? Es el que inicia en A y finaliza en B. Entonces sería de la forma B menos A. Por eso colocamos las componentes de B menos las componentes de A. Al hacer los cálculos, esta resultante representa el vector A, B. Análogamente, el vector A, C es el que tiene inicio en A, finalización en C. Sería C menos A. ¿Ok? Viene dado por el vector 2 menos 6 menos 3. ¿Qué debemos hacer ahora? Establecer el producto escalar entre ambos. ¿Qué sería el producto escalar? Sería menos 6 por 2, menos 3 por menos 6, 2 por menos 3. Al sacar la cuenta, fíjense que efectivamente nos da 0. ¿Qué significa esto? Si el producto escalar es 0, entonces los dos vectores son ortogonales en virtud del inciso B de la definición anterior. Por lo cual, implica que los vértices forman un triángulo rectal. Ahora vamos a hablar un poco sobre el producto vectorial. Fíjense que el producto vectorial viene dado en la siguiente forma. Fíjense que hasta este momento ya hemos hablado de tres maneras de multiplicar. Hemos hablado de la multiplicación por escalar, es un producto. Hemos hablado del producto interno o producto escalar. Y ahora estamos hablando de un tercer producto. En el primer caso, la multiplicación por escalar nos daba un vector. En el segundo caso, el producto interno o producto escalar nos daba como resultado un escalar. Por eso se llama producto escalar. Y en el producto vectorial, que es llamado producto cruz, por la manera como se denota, el resultado de la multiplicación va a ser también un vector. Entonces, fíjense. Acá los vectores los tenemos expresados en términos de sus vectores canónicos. ¿No? Esta sería primera componente, segunda componente, tercera componente, e igual a K. Primera, segunda, tercera componente. ¿Cómo viene definido el producto vectorial? De esta forma. U por B sería el determinante de quién. Aquí serían los vectores canónicos. Y, J, K. Que más adelante lo vamos a explicar en detalle. Aquí tendríamos, hasta ahora simplemente son identificaciones. Y significa primera componente, J, segunda componente, y K, tercera componente. Pero, acá, U1, U2, U3 serían las componentes del primer vector. Y B1, B2, B3, las componentes del segundo. Claro, ¿cómo se calculan? Es un determinante. Lo vamos a ver a partir de sus menores. ¿Ok? De tal forma de que noten que cuando hacemos la multiplicación de dos vectores, el resultado va a ser un nuevo vector, porque viene dado en términos de I, J y K. Usualmente, sobre todo en la física, el producto vectorial tiene correspondencia con la famosa ley de la mano derecha. Imagínate que tu índice representa el vector U, ¿verdad? Y que tu índice o tus dedos extendidos en la palma y con el pulgar hacia arriba, ustedes giran los dedos en dirección a B. Este movimiento de U a B representa el producto vectorial. Y él va a dar un vector resultante que es perpendicular a estos dos. O sea, que si yo tengo un par de vectores, ¿verdad? El producto vectorial viene dado por un vector, un tercer vector que es perpendicular a los dos vectores iniciales. Eso lo vamos a ir desarrollando paulatinamente en la próxima sección. Ahora, veamos lo siguiente. Un ejemplo práctico para que determinemos esto. Sea U, 2I más J más 2K. Y B, 3I menos J menos 3K. Entonces, al desarrollar el determinante, tenemos que el determinante, como esto ya ustedes lo vieron, ustedes lo pueden verificar. Me va a dar menos I más 2J menos 5K. ¿Ok? Quiere decir que a partir de estos dos vectores, se va a obtener un vector que es perpendicular a cada uno de ellos. Si ustedes quieren, sería un buen ejercicio verificar que el producto interno entre este vector resultante y cada uno de los dados al principio es 0. Ahora, acá les dejo una serie de propiedades del producto cruz. Claro, no aspiro que ustedes se las aprendan todas de memoria, pero sí pudiese ocurrir que, dado algunos valores particulares para los vectores, ustedes verifiquen alguna de las propiedades, como vamos a ver a continuación. Fíjense, con base a la definición 4, 2, 5, se tiene que I por I es 0, J por J es 0 y K por K es 0. Estas son propiedades básicas que podemos ver. Porque fíjate que cuando hacemos I por I, estaremos diciendo que las componentes de I, ¿verdad? Multiplicado consigo misma, al hacer el determinante se me anula. De igual forma con J y de igual manera con K. En cambio, cuando nosotros las vamos combinando, I por J es igual a K. J por K es igual a I. Y K por I es igual a J. Pero si lo hacemos en dirección contraria, intercambiamos los elementos, J por I sería menos K. K por J sería menos I. E I por K es menos J. Para que no nos perdamos, ellas corresponden a este ciclo. Es decir, si respetamos la dirección de las flechas, K por I me genera J. I por J me genera K. J por K me genera I. Pero si lo hago al contrario, I por K sería menos J. K por J sería menos I. Y así sucesivamente. I, J y K, ahora sí lo podemos decir con mayor precisión, representan los vectores canónicos. ¿Qué representa por lo menos este vector que está acá ahí? Representa el vector de coordenadas 1, 0, 0. ¿Qué representa este J? El vector de coordenadas 1, perdón, 0, 1, 0. Y este K representa el vector 0, 0, 1. Allí, haciendo esta aclaratoria, tienen sentido estas propiedades de acá. Ustedes pueden verificarlas en su casa al azar. Es decir, hagan J por J, hagan J por K, y se darán cuenta los resultados en función a lo que hemos dicho. Ahora, finalmente, vamos a verificar aquí en este ejemplo 8 que se cumplen un par de propiedades, simplemente para poder sacar una cuenta, ¿no? Sean V y W. De la siguiente forma, vamos a verificar quién sería U por B. U por B representa este nuevo vector. Y fíjense que este nuevo vector resultante, cuando lo multiplicamos escalarmente con W, está coincidiendo con 8. Paralelamente, si nosotros ahora hacemos B por W, obtenemos este resultante, y cuando lo multiplicamos escalarmente por U, obtenemos este. O sea, estamos verificando que U por B, producto interno W, es equivalente a U, producto interno del producto vectorial B por W. Y así como estamos analizando este ejemplo, pudiésemos decirle, caramba, dado U, B y W, verifiquen la propiedad 5, la propiedad 8, etc. ¿Ok? Ahora, la invitación es que ustedes tomen los ejercicios de la guía didáctica y comiencen a trabajar. y comiencen a trabajar. Y comiencen a trabajar.